Hoy nos acompaña Juan Gómez Jurado, periodista y autor de varias novelas de gran éxito, traducidas a 40 lenguas. La trilogía Reina Roja se ha convertido en un gran fenómeno de ventas, con más de un millón de ejemplares vendidos, y le han llevado a ser reconocido como uno de los máximos exponentes del género a escala internacional. Muy buenas tardes, bienvenido Juan. Muchas gracias Marcos, de verdad, es un placer estar aquí hoy contigo. ¿Qué parte de responsabilidad crees que tiene tu estilo de escritura en todo ello? Creo que es una parte importante, porque los personajes son lo más importante, son lo más Scott y John Gutiérrez. Y son indiscutiblemente las... digamos que el motor, el ancla del enganche que siente la gente por ello. Pero es cierto que en esta saga hay una gran parte de lo que nos define, de este sentido del humor tan nuestro, tan español, tan cercano a la gente, creo que también muy moderno. Y una manera de narrar en la que cada personaje, el lead de la escena en cada momento, está asumiendo, digamos que la responsabilidad de contarnos las cosas a pesar de que sea aparentemente un narrador omnisciente en presente. Y creo que eso, que hasta donde yo sé no se había hecho antes, es lo que está haciendo también que la gente tenga como esa empatía tan grande con los personajes al mismo tiempo. Si te parece, vamos a hablar un poquito de ti. Y lo primero que se me ocurre, y que también te lo habrán preguntado muchas veces, y perdona que no sean muy originales, ¿en qué momento de tu vida decides ser lo que eres? En tu caso escritor. Yo daba una respuesta que no dejaba de ser una variante de esta, y hoy en día me he dado cuenta de que cada vez que me hacéis esta pregunta, doy una respuesta que es un poco distinta, y que la versión es la siguiente. No es que me haya inventado algo, sino que haya cambiado, sino que yo creo que con el paso del tiempo, tú vas racionalizando y siendo capaz de entender qué es de verdad, qué es de verdad el instante motivador que te propulsa a dedicar toda tu vida a algo que es obviamente insensato. Quiero decir, mi padre, fíjate qué bonito, hoy estamos aquí en CaixaBank Talks, mi padre era un empleado de banca, ¿vale? Y si por él fuera, yo habría sido también un empleado de banca, porque entendía él, dado que había dedicado toda su vida a la banca, y a estar sentado en un mostrador atendiendo las necesidades de los clientes, en este caso en la competencia, pero por eso no diré dónde, pero él decía que para él era lo que él querría para mí, porque era su universo, ¿no? Él se encontraba bien atendiendo a la gente, la gente le quería mucho, le hacía muchos regalos, era un tío muy comprensivo, con muchísima paciencia, pero sin embargo él me decía eso y actuaba conmigo de otra forma. Por eso la primera pregunta que yo, o la primera respuesta que yo daba a esta pregunta que tú me acabas de hacer era, bueno, mi padre me metió el gusanillo por la lectura, por la escritura, por la invención de historias, pero claro, eso era simplemente el, digamos que la chispa inicial, pero la decisión yo creo que, que inhóspita o insensata, irracional, la tomo con 13 años cuando leo a, cuando leo a Pérez Reverte, cuando leo a Stephen King, cuando leo a, cuando leo a Tolkien en un verano maravilloso que no olvidaré nunca, me metí libros en vena para aburrir, ¿no? Y creo que hubo un momento que, que algo dentro de mi cabeza hizo click y dijo, vale, es que esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que quiero ser. ¿Cuál, cuál es, cuál ha sido el momento más importante de tu carrera? Nunca, nunca me han hecho esta pregunta, probablemente porque es que no haya pasado el tiempo suficiente como para, pero yo creo que, que, que esto ocurre en el año 2008, en el año 2008 yo había concluido la escritura de, del emblema del traidor, estaba dándole vueltas a escribir lo que sería el paciente y entre medias se cruzó, eh, la idea de la leyenda del ladrón, con lo cual yo estaba un poco indeciso, cuál de las dos tengo que hacer y, finalmente, opté por, por escribir primero, eh, la leyenda del ladrón. Pero mientras estaba en ese, en ese momento de, de, de elegir cuál era la idea, este es el instante en el que aparece dentro de mi cabeza, eh, el personaje de Antonia Scott y en el momento en el que tomo la decisión de que, eh, voy a tardar en presentároslo, de que me voy a tomar mi tiempo y de que, aunque sea una, una increíble y enorme estupidez, creo que voy a dedicarle al universo de Antonia un número de novelas indeterminado, cuyo número, que no voy a mencionar cuál es, eh, de los cuales el núcleo, eh, será, será Reina Roja y su confrontación con, y la confrontación de Antonia con un personaje muy concreto, que no, que no voy a decir. Y, 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 eso, eso fue, o sea, eh, eh, todo el mundo con el que hablaba me decía que era una malísima idea y todos ellos tenían razón, pero no. ¿Es importante, eh, el trabajo en equipo para llegar al éxito? Eh, eh, parece que el, el trabajo de escritor es aparentemente una profesión solitaria y es verdad que lo es, quiere decir, el, 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 el hecho de picar piedra delante del ordenador, este teclado, que es donde, donde se ha escrito, eh, bueno, pues, 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 Reina Roja, Cicatriz, El Paciente, Loba Negra, Un Rey Blanco, eh, aquí, en este, en este. El Paciente no, porque, porque lo cambié después del Paciente. Pero, pero mis cuatro últimas novelas se escribieron, se escribieron aquí. Y... Ese teclado es importante, es importante, entonces. Es, 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 bueno, es lo que es, es una pieza de, 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 de equipamiento que es, que es, que es muy útil, ¿no? Pero, pero, pero es, es verdad que el hecho del, del trabajo, eh, digamos, más estricto, que tiene que ver con, con el volcarte delante de las, de las letras, es, eh, es una profesión solitaria. Pero todo el resto del trabajo, no. Y, y, y es mucho más grande, es mucho más importante. Quiero decir, pensemos, por ejemplo, en, eh, el trabajo que, que yo tengo que hacer con Carmen Romero, que es mi editora, a la que le voy contando las ideas que voy teniendo, cómo va evolucionando una parte de, de la historia, cómo otra parte de la historia, eh, a lo mejor he decidido que voy a cambiar, o le, o someto a su juicio, si tengo que seguir por ese camino o no. Yo le voy contando qué es lo que hay dentro de mi cabeza. Ella me va escuchando, eh, me va diciendo si le gusta o no le gusta. Eh, normalmente acierta en el 95% de las ocasiones, así que, yo la escucho siempre y la, y la obedezco, al 95%. Si me dice una cosa, una cosa no está bien, eh, tengo que estar muy emperrado con algo para, para no hacerle caso, ¿no? Porque es mucho más inteligente que yo, Carmen. Y, 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 y eso es fundamental. Y luego el trabajo que tú haces con, con el equipo de diseño de la editorial, con el equipo de marketing de la editorial, con los libreros, con, con la gente, eh, con la que tú te juntas para firmarles libros, que también están ayudándote, que también forman parte del trabajo de escritor, porque esto es lo más importante de todo. Y el secreto que los escritores nunca desvelamos, que es, que el acto cultural en sí de la, de la escritura requiere para, para ser completado del acto cultural de la lectura. Ahora, yo escribo el 50% del libro. El otro 50% del libro lo está escribiendo el lector en su casa cuando se sienta delante del libro. Cuando, cuando coge, cuando coge el libro y dice, de acuerdo, voy, voy a, voy a meterme dentro de esta historia, voy a caerme dentro de ella. Y con sus propias vivencias, con sus propias experiencias, está completando lo que yo he hecho. Y sin él, sin, sin ese esfuerzo que él está haciendo, todo mi esfuerzo previo no sirve de absolutamente nada. El mío y el de miles de personas, que son las que son necesarias para poner un libro en la, en la, en la calle, ¿no? Todos los libreros, todos los, hay 6.000 puntos de venta en España. Tú sabes cuántos, cuántos puestos de trabajo es eso. Cuánta gente que tiene que saber de la existencia de Reina Roja para cuando alguien entre por la puerta pueda recomendarle el libro. Cuántos pequeños libreros independientes con negocios familiares. Todos, todos nosotros juntos ponemos un todo. Y eso sumado a los lectores y entendiendo eso como, como un conjunto, es cuando conseguimos, cuando conseguimos llevar adelante algo como, como Reina Roja, ¿no? O sea, el éxito no puede pertenecerme a mí solo. Qué maravilla. Pues es verdad, es verdad, Juan, porque yo creo que el 99% de la gente a la que le preguntas es cómo te imaginas el trabajo de un escritor, te diría que es muy solitario. Tú has dicho que es en parte muy solitario, pero también hay una parte fundamental de trabajo en equipo. O sea, que bienvenido sea ese equipo que te ayuda y que te anima y que seguramente te guía en esos vericuetos de tus ideas y de lo que es la escritura. Oye, ¿tú planificas lo que va a pasar en las novelas o te pones a escribir con una idea general y después vas pensando sobre la marcha? Y siempre, para mí es muy importante tener muy claro qué es lo que va a ocurrir dentro de, dentro de la historia. Voy, voy pensando, voy dándole vueltas, voy, voy reflexionando mucho sobre cuál va a ser el siguiente paso. Hago esquemas en un cuaderno, anoto mucho. Tengo estas plumas que las de distintos colores para acciones distintas. El rojo es obviamente de Antonia, que es mi reina roja. Y cuando Antonia habla o cuando Antonia va a hacer algo, pues en mis notas aparece en color rojo. Y luego tengo otros colores para otros personajes y el amarillo lo utilizo para las conexiones entre distintos puntos de algo. Cuando estoy haciendo un plot, por ejemplo, ¿no? Y es el que menos, es que es el que menos invasivo es, ¿no? Este es un amarillo anota. Y entonces me permite conectar colores más oscuros. Entonces, todo tiene un sistema, todo tiene un sistema. Oye, lo de los colores funciona, además es como muy intuitivo después, supongo, el poder verlo, ¿no? ¿Qué libros te han influido en tu vida? Algunos ya los has dicho, pero ¿qué otros libros? El más importante de todo, sin duda, digo como escritor, ¿eh? Quiero decir, el libro que más veces he leído es El Señor de los Anillos, de Tolkien. Sí, El Señor de los Anillos. Y me vuelve loco. Pero el libro que más me ha cambiado la vida, y lo he leído cuatro o cinco veces, nada más, ¿eh? Pero, sin embargo, que me ha hecho darme cuenta de dónde estaba todo lo que yo quería hacer y lo que yo quería ser, es Mientras escribo, de Stephen King. Oye, muchísimas gracias, Juan. De verdad que ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Yo me quedo con muchas de las cosas que has dicho, pero me gustaría hacer hincapié en una que me ha parecido maravillosa, maravillosa que es la insensatez que te embriaga muchas veces para poder llegar a conseguir lo que tú quieres. Muchas gracias, gracias por hacernos disfrutar tanto. Sigue escribiendo, no dejes de escribir nunca, nunca. Ahí, dale que te pego, dale que te pego. Sin parar. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Marcos, por estar aquí en CaixaBand Talks y por haberme hecho la pregunta más difícil que me habían hecho hasta ahora nunca. Ese momento más importante de mi carrera que me has hecho sudar bastante, creo que te has dado cuenta. Pues un placer, un placer. Gracias a ti.